La Comisión Quinta de Hacienda del Congreso del Estado aprobó modificaciones al presupuesto de ingresos del municipio de García para el ejercicio fiscal 2011, por lo que serán reorientados 30 millones de pesos para el rubro de seguridad. En comisiones, una reorientación como tú lo dices del presupuesto, en el cual son 30 millones de pesos los que se van a destinar para la inversión en seguridad. ¿Es deuda verdad? No, es reorientación, eso ya se había autorizado anteriormente. No es deuda nueva, pero es... No es deuda, es reorientar los recursos para aplicarlos en materia de seguridad. La propuesta original era que se le autorizó en diciembre, son 70 millones de dólares. Son 30 millones que se va a utilizar en seguridad y el restante que son 40 se va a utilizar en en otras... que es obra pública, al parecer. Claro. ¿Sí? ¿Por qué esperar al segundo atentado para tramitar esta situación? Pues, la solicitud fue hecha hace aproximadamente menos de un mes, ¿verdad? Yo creo que fue muy... se le dio la celeridad que debe de ser, o sea, no tardamos mucho para darle respuesta a la solicitud del alcalde. Gracias. 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 Gracias.